Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a su clase de español. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. De hecho, lo hemos venido trabajando, lo hemos venido viendo en nuestras clases y ayer lo veíamos de una manera un poquito más práctica, un poquito diferente, un poquito más divertida o al menos eso es lo que yo quisiera compartirte con esta actividad, que sea algo un poquito divertido y que a la vez aprendas. Bien, ayer veíamos en los crucigramas algunas partes de la reseña y como tú sabes, hemos estado ejercitando los temas que hemos visto tanto esta semana como la clase pasada, como la concordancia, como las palabras S, C y Z y las partes de la reseña. Bueno, en este caso vamos a hablar de esas partes porque después lo vamos a seguir trabajando en nuestro libro y esta actividad te va a ayudar a resolver posteriormente, más adelante, nuestro ejercicio en el libro. Bien, pero antes de iniciar quiero mostrarte la palabra del día de hoy que tú vas a ir anotando atrás en tu libreta, en tu glosario, recuerda que estamos construyendo una lista de palabras. Si aún no le puedes anotar el significado, recuerdas que dijimos que tú le ibas a anotar con tus propias palabras el significado, lo que para ti, de acuerdo a lo que se explicó aquí, lo que para ti representa esa palabra. Bueno, pues bien, hoy te voy a presentar una palabra, tiene siete letras, empieza con A y termina con O. Y bueno, este se refiere a una especie de animales que viven en el agua, a veces se arrastran. Bueno, empieza con A y termina con O. Puede vivir a veces también en la tierra y su palabra proviene de un sufijo que se refiere al Dios, que es vida. Pues bien, al final de la clase vamos a comentar qué tipo de palabra, a qué palabra nos estamos refiriendo. Bien, bueno, continuamos. Bien, ahora tenemos aquí nuestra siguiente diapositiva. Compartiremos una sopa de letras. Ahora nuestro ejercicio lo vamos a hacer de manera general con una sopa de letras, donde tú vas a ir encontrando las partes de estas oraciones o de estas preguntas y que tú vayas repasando, vayas contestando y de cualquier forma compares tu respuesta con las que vamos a revisar aquí. De hecho, al final de la clase vamos a tener una clave de las sugerencias, de las respuestas que estamos manejando en las oraciones, para que tú puedas realizar tu sopa de letras y corregir en caso de que sea necesario. Bien, en nuestra oración número uno tenemos nombre que le vas a dar a tu obra o reseña. ¿Qué parte de la reseña sería esta oración? Nombre que le vas a dar a tu obra o reseña. ¿A qué parte de la reseña se refiere? ¿Título o autor? ¿Tú qué dices? Título, muy bien, título. Número dos, es el nombre de quien redactó la reseña. ¿Cómo ves? ¿Tú qué dices? El nombre de quien redactó la reseña será autor o introducción. Autor, muy bien. Número tres, aquí se puede hablar del tema o del autor de manera general. En el número tres. ¿A qué parte de la reseña se refiere? A la introducción o al resumen. ¿Se puede hablar del tema o del autor de manera general? En la introducción. Muy bien. Seguimos. Número cuatro. En este apartado se explican más detalles del libro que se está reseñando. Por ejemplo, ¿de qué trata o cómo está organizado? ¿A qué se refiere? Al resumen o la recomendación. En este se explican más detalles del libro que se reseña. Por ejemplo, ¿de qué trata o cómo está organizado? En el resumen o en el resumen o en la recomendación. Muy bien, ahora revisamos tu respuesta con la que tenemos. En la número cuatro sería resumen. Y número cinco. El autor debe dar argumentos sobre por qué considera que la obra es buena. ¿En qué parte de la reseña? ¿En la introducción o en la recomendación? En la recomendación. Bien. Ahora, tenemos que localizar estas palabras en esta sopa de letras. Las respuestas de las oraciones. ¿Sí te acuerdas cuáles son? Sí. Yo sé que sí. ¿Te acuerdas de la respuesta número uno? ¿De la respuesta número dos? Y todas las vas a localizar aquí. Puede ser de manera visual porque tú tienes esta presentación, esta actividad. De cualquier forma va a ir anexado este ejercicio en la clase del día de hoy que te voy a enviar para que tú la puedas tener en tu cuaderno. Pero de momento la puedes tú ejercitar aquí para que tú la sepas, las respuestas y así tú repases de alguna forma el tema. Muy bien. Por lo pronto lo vamos a hacer aquí. Vas a encontrar las respuestas de la diapositiva anterior y las vas a escribir. Si las recuerdas, qué bien. Y si no, no te preocupes que en el siguiente apartado tenemos esas palabras que tú tienes que localizar en la sopa de letras. Muy bien. El título, el autor, la introducción, resumen y la recomendación. Esta actividad te va a ayudar a revisar, a repasar nuestro tema que hemos venido comentando, pero que ahora tú lo estás haciendo de manera práctica en el libro. Ahorita lo vamos a ejercitar nada más en nuestra clase de hoy. No lo vamos a hacer en el libro. Lo vas a hacer aquí mentalmente, visualmente. Vas a localizar estas palabras. Si tienes oportunidad, regresa al video para que vuelvas a leer las indicaciones y puedas responder. Muy bien. Te voy a compartir el significado de la palabra del día de hoy. Espero que la hayas adivinado también. Sí. Repito. Es una palabra. Tiene siete letras. Empieza con A y termina con O. Se refiere a un animal que puede vivir indistintamente en tierra o sumergido en el agua. ¿De qué animal o de qué palabra crees que se trata? Bien. Te la presento. Es anfibio. Esa es la palabra que vamos a hacer el día de hoy. Recuerda. La puedes agregar en tu lista de palabras en el glosario atrás de la libreta. Ahí vas a tener todas las palabras. En clase yo las voy formando, realizando una lista de las palabras que hemos visto y tú ahí las puedes observar. Ahorita no las tengo aquí presentes, pero tú sabes que allá después te las voy a mostrar en forma de lista. Bueno, esta fue nuestra palabra del día de hoy. Y se refiere a un animal que puede vivir indistintamente en tierra o sumergido en el agua. Y viene del latín bios, que significa vida. Cuando veas este sufijo, bio, por ejemplo, aquí dice anfibio. Y el bio, en este caso, se refiere a al latín del bios vida. Bueno, eso es todo por hoy. Espero te haya gustado la clase. Nos vemos pronto.